Foro de Ciencias Espirituales y Terapias Naturales. Hasta el 6 de octubre en Cercanías, Príncipe Pío. Ceremonias, conferencias y talleres de sanación. Cercanías Príncipe Pío, hasta el 6 de octubre. La estación de Príncipe Pío se llena estos días de pitonisas, mediums, bolas de cristal y amuletos. Comienza el Foro de las Ciencias Ocultas y Espirituales. Las prioridades han cambiado el empleo, la economía familiar y la vivienda. Han desbancado a la búsqueda de una pareja como principal preocupación entre quienes consultan a videntes. Expertos de la cultura esotérica señalan que los clientes se preocupan especialmente por la venta de los pisos que no pueden pagar, por los embargos o por las hipotecas. Además, los videntes dicen que hay menos clientes debido a la crisis. Soy Sandra González, coordinadora del Foro Internacional de las Ciencias Ocultas y Espirituales. Tenemos un especial en esta edición de Chamanismo y Mediunidad. Hay invitados chamanes de Norteamérica, vienen de la zona de Perú también, un quero de los que viven en las montañas. Es un sacerdote andino descendiente de los incas, donde nos va a enseñar cómo curan ellos, porque la curación para ellos es muy importante, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel del espíritu. Son sanadores de cuerpo y alma. Ellos van a hacer unos rituales para que podamos aprender cosas del chamanismo y para, al mismo tiempo, limpiarnos espiritualmente, para abrirnos los caminos. También tenemos cosas muy interesantes, porque hay terapias donde el público puede aprender cosas que le van a venir muy bien, a desarrollar sus habilidades, a reírse un poquito, que viene muy bien también en estos tiempos. Y luego hay unas terapias de sanación que todos podemos hacernos, que les van a enseñar. Van a enseñar a meditar, que es muy importante también. Y a controlar nuestras emociones, a sacarle provecho a la luna, porque la luna, según las fases de la luna, es mejor para unas cosas que para otras. Tenemos, por ejemplo, no es lo mismo cortarte el pelo en luna menguante que en luna creciente. Eso lo saben mucho los campesinos, los agricultores que utilizan. Siempre tienen en cuenta las fases de la luna. Pues para todo, hasta para enamorarse es importante la fase de la luna. También nos van a enseñar los alimentos, la cocina de la felicidad con Almodóvar. Miguel Ángel Almodóvar es un experto, tiene muchísimos libros sobre alimentación. Y oye, nos viene bien también qué alimentos nos van a levantar el ánimo y nos van a hacer sentirnos mejor. E incluso aquellos que van a evitar que envejezamos, envejezcamos, perdón, de una forma mejor. Y bueno, hay también para comprarse amuletos, talismanes, hacer la fotografía de Laura, el mineral que nos va a ayudar más. ¿Por qué siempre cuando nos acercamos a los minerales hay unos que nos atraen y otros que no? Pues hay que sentirse atraída por ese mineral porque ese es el que nos va a venir bien. Luego también van a hablar de temas como las causalidades que hay en la vida, ¿no? ¿Por qué se repiten cosas? ¿Por qué nos encontramos con cosas curiosamente? ¿Por qué pensamos en alguien y de pronto aparece? También se va a hablar de los espíritus y de los fantasmas con personalidades como Paloma Navarrete, Saúl Blanco Soler, que eran del grupo ETA del Padre Pilón. Ellos han hecho muchas investigaciones y nos van a hablar de esos casos más espectaculares. Y luego tenemos Mediums, muy importante, viene de Canadá, uno de los medios más conocidos, que al mismo tiempo es Xamán. Él habla de esa comunicación con el más allá y es un experto y va a dar mensajes a todo el mundo en la sala de conferencias. Gracias por ver el video. Foro de Ciencias Espirituales y Terapias Naturales Hasta el 6 de octubre en Cercanías, Príncipe Pío Ceremonias, conferencias y talleres de sanación Cercanías Príncipe Pío, hasta el 6 de octubre RTONU Esso Gracias.